¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estos son como invertidos Me quedé pensando, dije, creo que son iguales Pero bueno, vamos a empezar con esos ya que se los muestre primero Y bueno, son estos Y estos se ven súper bonitos a la muñeca Esos, de hecho, en el otro video los medí Y se los muestro de nuevo por si ese es el primer video que ves De estos Vean, estos son tipo Plataforma súper, súper alta Son súper, súper altos Pero como verás, sí le quedan a las muñecas Están como bien altos porque están enormes De la parte de abajo que pensarías que no les quedarían Una Barbie, pero Les quedan a la perfección No sé qué zapatos eran estos O de qué muñeca en específico serán Si ustedes saben, déjenme saber Pero me encantaron Y bueno, estos traen esta parte en plateado Y esta parte la traen como beige Con la parte de arriba en negro Y vienen otros que son muy parecidos De hecho, son casi idénticos Pero si ven, la parte de abajo es diferente tono Estos son más oscuros que estos Son muy, muy, muy parecidos Nada más son más oscuros de la parte de abajo Pero son casi idénticos Y vienen también unas botitas En negro Así Tipo, como botines Ya los conozco como botines Y vienen otras más Ah, estas, a ver Sí, estas son iguales Sí, creo que sí Sí, estas son como de goma Sí, son diferentes Estas son como de goma O sea, como más aguaditas Y estas Escuchen Si escuchan la diferencia de ruido Estas son como de goma Y estas son más duras Qué curioso Son casi igualitas Pero no Son diferentes Ah, y son más Son más chaparritas también Ah, ya vi otra diferencia Vean Estos Vean la parte de abajo De la bota Estos tienen como Plataforma Y esta no Estos son planos Vean eso Y la parte de atrás Ah, y la parte de abajo También es diferente Vean Estos son de línea Estos son como muy parecidos Pero son diferentes Qué curioso Pensé que hubiera jurado Cuando los vi que eran iguales Pero no Son muy, muy, muy diferentes Oh, wow Desde el tipo de material Hasta, o sea, el diseño en sí Wow Y vienen estos Que son unos tenis Y estos me parece que son Podrían ser de las Maestin Vamos a ver si le quedan A una Barbie Si se los quisiera poner Si le entra O no le entra El pie Sí Sí, sí le entra Vean eso Sí le entra El pie Pero estos Estos creo que son De las Maestin Ahora Déjenme saber Si no lo son Pero están muy padres Vean Son como de plataforma Son así Y son en dorado Con negro Creo que estos son De Maestin I'm not sure Vienen Estos Con esta súper Plataforma también Y son de los Que son así como Con A cierre En frente O bueno Nada más entra El pie de la muñeca Pero en sí Son como Ya les voy a mostrar Vean Se queda como Una agujera ahí Súper cute Qué bonitos Y vienen estos Ay estos Qué bonitos A ver Viene el otro Espero que venga el otro No lo veo No Así Sí, sí, sí Qué padre Estos son muy parecidos A unos que yo tengo ya Pero los que yo tengo Son con brillo Y estos no traen Y cierran de atrás Estos no traen brillo Pero son muy parecidos A unos que tengo Vean esas plataformas Qué bonitas están Estos me encantan Oh my gosh Ahí lo dice Ahí lo dice Ahí lo dice Me encantan los zapatos Así que todos exagerados ¿Verdad? Me encantan Me encantan Me encantan Culpable Laurita No importa Y bueno Vienen estos Que son como tipo Botita pero corta Me recuerdan a los De Mary Poppins Estos más que todos Porque De hecho eso lo comenté En otro de los videos Me salieron otros De otro color Y dije que me recordaban Los de Mary Poppins Pues esos aún más Porque son negros En ese Vienen estos Que son en alto Así Y cierran de la parte De arriba Y son cerrados De abajo Con un tacón Casi como si fueran Media guata Me acuerdo Que fueron muy populares Esos zapatos También Y vienen estos Que son tipo Tacones A ver si viene el otro No lo veo No, creo que no lo veo No No lo veo Bueno vamos a seguir Con otro Mientras que Si lo veo ahorita Ahorita me regreso a esos Pero vean Vienen estos Que son muy parecidos A estos Pero estos son Bajitos Ya Son los zapatos Tipo Lolita Yo llegué a tener Unos como esos Y creo que también Como estos Como esos de chiquita Y como esos de joven Ya de más grandecita Y acá está el otro Y vienen Otros como estos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estaba segura Que lo había visto Y por eso lo agarré Y ahora ya no lo veo Bueno vamos a dejarlo ahí Aquí está el otro de este Ya lo vi Ok vamos a poner Por acá Vean Estos Son así Ahora si se los muestro Son de tacón Más como cortito Y estos Tienen esta cosa al frente Estos me Creo que Puestos se van a ver Muy bonitos Es decir Estos me gustan Porque creo que Se van a ver bonitos Si vean Que bonitos se ven Ya puestos Se ven como raritos Así Pero vean Son abiertos De los dos lados Y el tacón No es muy alto Están muy bonitos Estos se ven Súper lindos Puestos Y vienen De estos Vienen otros más Vamos a moverlo Para atrás Y viene otro Y viene otro Ah Estos son de goma Si Son diferentes Este no Este es más Este es duro Y este Estos no Estos son como de goma Y estos no Vean Estos son como de gomita Son como estos Que Escuchen Estos son duros Son casi idénticos Pero estos son duros Y estos no Que curioso Hmm Porque los habrán hecho así Y vienen estos Que son Creo que es Lo mismo A ver Si Este es diferente A ver Ay no se Estos si no se Estos si son Creo que estos si son así No se Están bien complicados Estos zapatos Me rompo la cabeza Con estos zapatos De verdad que si Creo que este es de este Y este es de este Brilla más Son como más brillosos Si Estos si Estos A ver No Estos son más altos De atrás Estos dos van juntos Si Estos dos son idénticos Estos dos son diferentes No se si vengan los otros Pero Estos Creo que no son iguales Ok Seguimos Vienen Esto Aquí está el otro Ya lo encontré Y viene Otro más No se si venga el otro A ver Vendrás O no vendrás No se Si Aquí está Y viene Otro más de esos Ahí está Mira que bonito Vienen tres Entonces Si Esos si son Exactamente iguales Creo So cute Ahí están Si Estos Les decía que estos son iguales Estos no Estos son diferentes No se si vengan los otros de esos Este Vienen Estos Que son como un taconcito corto Y son como los Penny shoes Díganme si se acuerdan de los Penny shoes Que eran los que les ponías un penny aquí enfrente Una monedita No sé en español como se les decían En inglés les decíamos los penny shoes Vienen estos que son de tacón Así como grueso Y son cuadrados de enfrente Estos creo que se verían súper lindos Si les pinto esta parte Como la cadenita Creo que se verían muy bonitos A lo mejor hago eso Déjenme saber si quieren que Que haga eso en algún video Porque creo que eso les va a dar Un look completamente diferente Digo si es que encuentro el otro Si aquí lo está Digo capaz que ni lo encuentro No si aquí está Ok Ahí ya tire todo Y por supuesto que ya los tire todos A ver Vamos a ver si ustedes por acá Ponemos estos aquí Esta Oh my gosh Ok Ahí vienen otros más De estos Viene uno alto Ay que padres estos Vean estos Estos me encantan Oh no No viene el otro No Pensé que era este Pero no viene Oh no No viene ninguno de los dos Ok Das de Tórofa Este es azul Este ni siquiera es Negro No sé si alcanzan a ver Pero El reflejo Si alcanzan a ver es azul Pero no No viene Bueno Ahí lo dejamos A ver si nos sale Vienen otro Vienen estos Vean estos Son muy parecidos A estos de acá Pero estos O sea Similares Mas no parecidos No iguales Son abiertos de aquí Traen un brillito acá Un detalle En plateado Y cierran de acá arriba Entonces bueno Ya no son tan parecidos ¿Verdad? Ya son parecidos Y ya no se parecieron De nada A ver Este También Viene otro Y viene otro Creo No no Ah sí Ahí viene otro Ahí está Ahí vienen unos Así de ese estilo Como tipo sandalia Y acá está el otro Estos creo que se verían Muy lindos también Sí Vean Qué bonitos Qué bonitos Están estos Ya puestos Se ven súper bonitos Es que aparte Ya puestos Cambian mucho Los zapatos A lo mejor No se ven así Como que muy bonitos Pero ya puestos O sea Se ven súper Súper lindos Muchos de ellos Lo que hace falta Es ponerse en la muñeca Para que veas La diferencia Cómo se ven Vean Qué bonito Y vienen Estos Que estos Ya les comenté En muchos videos Que son Los que me han gustado Más de todo Casi Casi por la mayoría Porque o sea Son tan sencillos Pero se ven bien bonitos Vean Son como cuadrados Picudos Y se ven Hermosísimos Me encanta Cómo se ven Estos zapatos Se ven como bien elegantes Levanten la pierna Otra Para poder mostrar Vean eso So pretty Estos me gustaron Muchísimo Vienen Estos Que son así Nada más Este Como altos Más como clásicos Vienen Otros de estos Creo que Estos son iguales Ay Estos Se van a ver Bien bonitos También A ver Vamos a intentar Wow Estos están Súper lindos Tienen el tacón Y me encanta Cómo se ve O sea Le quedan Perfectísimos Eso me encantará No viene el otro No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Ok Ni modo Ni siquiera viene No puede ser Esos me encantaron Y no viene el otro Que es Muy parecido a estos Pero no traen el puntito De enfrente Y de hecho Acá viene el otro Vean O sea No trae lo plateado De aquí Es la única diferencia Entre estos Ahí está Y luego vienen Otros Más De estos Viene otro A ver No sé si Van a ver Creo que no Ah Estos son diferentes Son muy parecidos Pero vean Estos no traen la línea Estos otros Son como más picudos Y tienen una línea Aquí enfrente Si alcanzan a ver Tienen como una división Aquí una línea Y este no Este se me hace Que se le va a ver Muy bonito también Porque No sé Está como muy sencillo Pero creo que se le va a ver lindo A ver Sí Vean que bonito Oh pretty Este se ve muy elegante Aunque se le ve un poco chico Pero creo que ya Acomodado Ahorita Nomás lo puse así Pero creo que acomodado Se le va a ver súper bonito No puedo ponerlo Se me caen Qué triste Eso del zapato Eso estuvo súper triste Ay no Ya no los puedo poner Ya se me están cayendo Todos Claro que se me están cayendo Porque siempre se me caen Vienen Otros de estos Acá está otro Acá está el otro A ver este No Este es de este Este es de este Creo Creo Y viene otro más Este es de goma Este es de goma Y es que estos son como Es que estos se sienten diferentes Algunos se sienten como más duros que otros No sé por qué Acá está otro Este es de este A ver creo Así Creo que así van Qué complicado Estos zapatos A ver Viene este Y este Y viene otro más Sencillo Este es flat Pero no viene el otro Este es de este Este no Ay qué triste Hay que hacer el otro de estos Vení un reloj También Viene un relojito Vamos a ponérselo a mí Porque si no se me va a perder Vean No sé Tengo que ponerlo de ahí Porque no viene la cosa Pero bueno No importa Y viene este Eso no trae el par Y este que tanto me gustó No traía el par No puede ser Ese fue mi favorito Y no traía el par Wow Qué triste Pero bueno Esos son los que nos salieron El día de hoy Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Yo creo que Mi favorito El día de hoy Tendría que ser Estos Ya que no vino El otro que me gustó Pues estos Estos otros que le medí Que traen así como la línea Enfrente Esos me encantaron Creo que en esta ocasión Esos van a ser mis favoritos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Estoy bien triste Porque no me vino este Qué triste No puedo creer Que me haya venido Espero que me salgan En otra bolsita Oh my gosh Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Nos vemos En el siguiente video Con el siguiente color Y recuerden En la cajita de información Estoy dejando Todos los links Para que vean Los diferentes videos De los diferentes colores De zapatos Que me han salido Bye 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 Gracias por ver el video.